Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos, agradeciéndoles siempre por seguirme en todas mis redes sociales como son en Facebook, Linkedin, Instagram, Tik Tok y por supuesto en Youtube, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a hacer un video especial para ustedes, para muchos que me habían dicho quiero que hicieras un video de bombas de inyección lineales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para todos ustedes y para los que quieran y los que no hayan visto mis videos y les va a interesar mucho este video, quiero que de este mano ustedes lo vean, se suscriban también al canal, que le den un like, que compartan también por supuesto con todos sus amigos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta clase va a ser bomba de inyección lineal Bosch, ¿de acuerdo? Voy a hacerles una breve introducción de lo que, quién fabricó el motor diésel y quién fabricó la bomba de inyección Bosch, ¿de acuerdo? Por allá por los años 1893, corría el año 1800, perdón, 1893, en esa época el ingeniero Rudolf Diesel es el que inventa un motor de combustión interna de alto rendimiento con otro tipo de combustible, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de combustible es el que nosotros tenemos hoy en día que es el diésel, el gasoil. Se puso el nombre de diésel porque él, su nombre lleva Rudolf y como él inventó el motor diésel, por eso se quedó el motor diésel, que para en aquel entonces él construyó esta máquina o este motor, el proyecto lo hizo en 1893 donde comenzó a hacer su fabricación de ese motor, tuvieron muchos problemas, tuvieron accidentes porque me parece que explotó uno también, en fin, pero realmente en el año de 1897 él trabajaba o fue a trabajar para la fábrica Mann, que es una fábrica de maquinarias en aquel entonces, ¿de acuerdo? Bueno, en 1897 entra a fabricar ya el motor en serie para Mann, fábrica de maquinarias en Ansburgo, en Ansburgo, Nuremberg, algo así ahí en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Que él comienza a fabricar motores para barcos o para motores grandes, por decir algo, pero en sí esos motores lo tenía un poco difícil, era el sistema de inyección, por decir así, el sistema de inyección para inyectar el combustible a los cilindros, entonces él tenía esa combinación que él había hecho, era un poco brusca, por decir así, y era un poco complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que conoce a otro ingeniero, a Robert Bosch, ¿vale? Y en 1925, Robert Bosch hace, termina su proyecto de la bomba lineal Bosch. Y en 1927 ya Robert Bosch comienza a construir bombas inyectoras en línea, pero ya en serie para poder montar a este tipo de motores diésel. Entonces, Rodolf Diesel se asocia con Robert Bosch y por Robert Bosch le vende o hacen, no sé cómo decirlo, pero hacen una asociación ahí entre los dos y las bombas inyectoras lineales de Robert Bosch se montan en los motores diésel y que hasta hoy en día los tenemos. Y pues, esto ha transcurrido muchos años atrás de cuando lo hicieron, hicieron las bombas rotativas también, la bomba rotativa Bosch. Como ustedes conocen, hay muchas bombas rotativas, la OVE, la OVP, la OVP44, la OVP33, en fin. Y las lineales Bosch también tenemos muchos tipos de bombas inyectoras lineales, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, más o menos que los hayan entendido, cómo es que primero Rudolf Diesel hizo el motor, luego Robert Bosch hizo el sistema de inyección para que sea preciso y montó en ese motor, ¿de acuerdo? Y desde allí para adelante, hasta el día de hoy que tenemos sistemas de inyección ya con Man Ray, que son igual diseñados por Bosch, o sea, por la fábrica Bosch, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos aquí una ilustración, ahora sí, de la bomba inyectora Bosch. ¿Qué ocurre que nosotros en un motor de combustión interna diésel vamos a tener en una bomba inyectora los mismos elementos que tenemos en los cilindros? O sea, si un motor es de seis cilindros, vamos a tener seis elementos o seis salidas de combustible, ¿de acuerdo? Una de ellas va a ir a cada inyector para cada cilindro. Si el motor lo tenemos de cuatro cilindros, vamos a tener cuatro salidas, cuatro elementos, un árbol de levas que va aquí adentro que hace funcionar sincronizadamente hacia los diferentes cilindros. Entonces, como había dicho, tenemos un motor de cuatro cilindros, vamos a tener cuatro elementos o cuatro racores de salida. Si tenemos una bomba de seis cilindros, vamos a tener como esta de aquí, de seis salidas. Y si tenemos un motor V8, vamos a tener una bomba con ocho salidas y con ocho elementos. De acuerdo, hasta allí yo creo que han entendido cómo es que funciona esta bomba inyectora. De acuerdo, tiene en el centro un árbol de levas que de acuerdo al orden de inyección, según vaya girando, va a ir enviando, va a ir haciendo subir un elemento que tome presión y envíe a un inyector, ya sea, si es un orden de encendido, uno, cinco, tres, seis, dos, cuatro, enviará al inyector número uno, luego al inyector número cinco, luego al inyector número tres, uno, cinco, tres, luego al inyector número seis, luego al dos y luego al cuatro. Y si es un motor de cuatro cilindros y llevamos una inyección o un orden de encendido, uno, tres, cuatro, dos, entonces saldrá primero por el uno, acto seguido irá al número cuatro. Entonces, primero habíamos dicho en el uno, luego en el tres, de acuerdo, uno, tres, luego iría al cuatro y luego iría al dos, siendo una bomba de cuatro cilindros. Y si fuera una de cinco, por eso, dependiendo el tipo de motor, es el tipo de bomba. Si es de cuatro cilindros el motor, una bomba de cuatro cilindros o de cuatro elementos, de cuatro racones de salida, de acuerdo. Entonces, dependiendo del motor, como les digo, si es de cuatro cilindros, si es de cinco cilindros, de seis cilindros, de ocho cilindros o de diez cilindros, será la bomba inyectora que está montado en ese motor. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora nosotros y yo he dibujado aquí un esquema de cómo funciona la bomba. La bomba, el número uno que tenemos nosotros por aquí, es el depósito de combustible. Esos serán los elementos que están conformados en el circuito de alimentación de nuestra bomba inyectora. Tenemos el depósito de combustible de nuestro vehículo. Da igual el vehículo que sea, ¿de acuerdo? El número uno, como digo, depósito de combustible. El número dos, que es esto que ustedes ya lo conocen, que es la bomba de transferencia. En donde les enroscamos nosotros esto, se eleva y comenzamos a bombear para bombear el combustible, para poder purgar cuando cambiamos los filtros, etc. ¿De acuerdo? El número dos, hemos dicho, bomba de transferencia. El número tres es los filtros de combustible. ¿De acuerdo? Tenemos los filtros de combustible. El número cuatro, que es esto, todo este elemento de aquí, que ustedes conocen, es la bomba inyectora. ¿De acuerdo? La bomba inyectora sería el número cuatro. Todo esto es la bomba inyectora. El número cinco, que lo tenemos aquí arriba, sería el inyector. Nosotros por cada cilindro tenemos un inyector. Cuatro cilindros, cuatro inyectores, cinco cilindros, cinco inyectores, seis cilindros, seis inyectores, y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de motor que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Nos habíamos quedado en el cinco, que era inyector. Luego tenemos nosotros el número seis, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Que es la válvula de descarga. Muchas veces hay gente que me ha preguntado, es que el motor no arranca. ¿Vale? El motor lo he parado y no quiere arrancar. Es como que me tomara aire. Bien, muchas de las veces es que esta válvula de aquí, la válvula de descarga, se estropea. Lleves una huela y un muelle. ¿Vale? Y muchas de las veces el muelle, de tanto trabajar, pues, pierde tensión. Y entonces deja escapar más presión de la que debería de tener aquí. Se queda sin presión aquí, entonces por esa razón no arranca. ¿Qué hay que hacer? Cambiar esta válvula, ponerle una válvula nueva. ¿De acuerdo? O yo le llamaba una válvula antirretorno. ¿De acuerdo? Pero en sí es una válvula de descarga. Cuando hay demasiada presión aquí adentro de la bomba, entonces descarga. Esa válvula va tarada a ciertos bares de presión, para que cuando ciertos bares de presión tenga la bomba dentro de ella, libere presión, ¿de acuerdo? Y vuelva otra vez a sellar. Esa es la función que tiene la válvula esta de aquí de descarga. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado cuando hay veces en Mercedes, bueno, en muchos vehículos que tienen este tipo de bombas y tienen este tipo de válvulas de descarga, se suelen romper y entonces el motor no arranca. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado a ver si es que esa válvula está con problemas. Yo muchas veces la he sacado, la he limpiado y la he chupado con la lengua a ver si es que se me queda pegada. Si no se me queda pegada, es porque no vale. ¿De acuerdo? Bueno, el número 7 es toda esta parte de aquí, toda esta parte de la bomba, ese se llama el regulador de revoluciones. Ese es el regulador de revoluciones de nuestra bomba inyector. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el número 8 es el variador de avance que tenemos nosotros en la parte delantera de la bomba y la salida donde vamos a acoplarnos al compresor, porque este sería que nos acoplamos al compresor o alguna brida de fuera que nos va a hacer funcionar la bomba inyector. O otros directamente que vienen con un piñón y ya va directamente el piñón a la distribución de nuestro motor. ¿De acuerdo? Estas serían entonces las partes que conforman el esquema de nuestro sistema de combustible diésel en una bomba inyector. ¿De acuerdo? Ahora, yo he dibujado por aquí estas tuberías, por decir así. Esta sería la tubería de retorno que tenemos nosotros desde el inyector, que lo derivamos hacia el tanque, también de la válvula de descarga derivaríamos hacia el tanque. Lo que ya sobra, lo que no, lo que, lo que sobra de la inyección o sobra de aquí cuando eleva la presión y deja salir todo ese gasoil restante, ese diésel restante lo vamos a mandar al depósito o muchas de las veces mandamos otra vez al filtro. ¿De acuerdo? En esta ocasión vamos a mandar al depósito. ¿Qué ocurre aquí en este sitio? Este es el sitio de aspiración de donde nosotros estamos jalando el combustible hacia la bomba. Esta bomba es manual cuando nosotros vamos a purgar y vamos a jalar el combustible de nuestro depósito hasta llenar nuestro circuito en la bomba. Pero cuando ya lo tenemos nosotros purgado el circuito, ¿qué hacemos? Cerramos y cuando nosotros arrancamos el motor tenemos una leva aquí adentro que está funcionando en el árbol de levas y está funcionando a cada rato así y está bombeando el combustible. Entonces bombea el combustible de aquí del depósito y lo envía hacia los filtros. Después de los filtros envía hacia la bomba de combustible, perdón, hacia la bomba inyectora y desde la bomba inyectora, dependiendo las revoluciones que esté el motor, estará saliendo por cada uno de los racores en el orden de encendido de ese motor y estará haciendo su funcionamiento en el motor, inyectando a cada uno de los inyectores de los respectivos cilindros. Y en el orden de inyección que tenga ese motor de acuerdo. Entonces nosotros, yo lo he dibujado de verde, la parte de verde. Como les había dicho, la parte de verde, la parte de verde es aspiración. Ahora, la parte que está de azul con las líneas azules, con las flechas azules, he dibujado de rojo porque pues no tenía otro color en sí, ¿vale? Pero, las líneas azules, eso significa sobrepresión de alimentación. O sea, ya tenemos nosotros de aquí, en este sitio, ya tenemos nosotros presión. ¿De acuerdo? Tenemos una presión que, para eso tenemos la válvula de descarga, que si, ahí voy, cuando hay mucha presión, excesiva presión, entonces va a abrirse y va a derivar por aquí a tanque. Pero cuando ella cierre, la válvula cierre, se va a quedar todo esto con presión de combustible, combustible, a una cierta presión. Como esto va a estar hermético cerrado, cuando tú le des al arranque, va automáticamente el motor a funcionar y aquí sí son las líneas de alta ya. Porque aquí, cuando ya sale de dentro de la bomba, por medio de los elementos, ya bombea, está bombeado el combustible y al bombear el combustible, está a una gran presión para levantar nosotros la aguja, ¿de acuerdo? La aguja de nuestro inyector. Muchos inyectores, ¿qué necesitan? En este tipo de motores, ¿vale? En este tipo de motores, ¿cuántos necesitamos en un Mercedes, por ejemplo? 120 bares. Que tengamos 120 bares para que levante la aguja, la tobera, y nos haga la inyección. En otros motores necesitamos 180, en otros 150, en otros, depende. En el mismo inyector, suele poner los bares de presión que trabajan esos inyectores. Cuando ha llegado esa presión, esa cantidad de bares de presión aquí, es cuando alza la aguja para hacer su pulverización de inyección. ¿De acuerdo? Entonces, esto es aspiración, como he dicho, lo verde. Cuando ahí no tenemos, por decir así, presión, tenemos el retorno que está retornando sin presión, el depósito no tiene presión, y por aquí la aspiración tampoco tiene presión, pero a partir de aquí ya tenemos sobrepresión de alimentación, en esta parte. Y en la parte de arriba, sí, ya tenemos la presión de inyección. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con esta clase, espero que les haya gustado mucho, les he dado el esquema del funcionamiento. Este sería el acelerador, la palanca de acelerar y desacelerar, en el regulador de revoluciones. Yo espero que les haya gustado mucho este video, y ustedes déjenme un comentario de qué es lo que quieren aprender de este tipo de bomba, de este tipo de bomba, para el próximo video hacerlo, y para que ustedes vayan aprendiendo más de lo que es las bombas inyectoras lineales de cuerdas. Por ejemplo, lo que les había dicho, en esta parte de aquí, estos son los elementos de bombeo. Este sería el pistón, y este sería, como decir así, el cilindro. ¿De acuerdo? Ese es el sistema de bombeo. Y pues acá tenemos los racores de salida, que son los que están en la parte alta. Y aquí, en este esquema, que ustedes ven aquí, esos son los elementos, ¿de acuerdo? Partes de los elementos de inyección, con su ranura longitudinal, perdón, el cilindro, el pistón, el orificio de descarga, alimentación y sobrante. ¿Vale? Y la rampa helicoidal también. Entonces, si ustedes quieren aprender cómo, cómo es que funciona la bomba, por ejemplo, aquí tenemos una, una bomba en corte también. A ver si lo, aquí tenemos la bomba en corte. Como pueden ustedes apreciar aquí. Esta es una bomba inyectora de seis cilindros también. ¿Vale? De un motor de seis cilindros. Entonces, ustedes háganme saber qué es lo que necesitan aprender más de lo que es una bomba inyectora de este tipo. Una bomba inyectora. Vos. Otra cosa que voy a aprovechar en este video, voy a aprovechar porque muchos me han preguntado o me preguntan, el motor no me arranca o el motor esto o el... Es que a lo mejor ha cogido aire o ahora yo les voy a explicar cómo es que tienen ustedes que hacer. ¿Vale? Van a desenroscar este bombín y se va a ir hacia arriba. Entonces, lo van a hacer de forma manual. Van a cargar el combustible como les dije antes por aquí y van a enviar hacia acá. Ustedes han cambiado los filtros. Por ejemplo, han cambiado los filtros de combustible porque vamos a suponer que a este motor se le ha hecho un mantenimiento. Mantenimiento se refiere a cambiar los filtros de aceite, los filtros de gasoil, cambiarle su aceite a este motor. Vamos a mirar también el filtro de aire. Pero, como tenemos nosotros que cambiar los filtros de combustible, los filtros de diésel, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a bombear ahora porque tenemos los filtros vacíos. Vamos a bombear manualmente, vamos a traer el combustible desde el depósito y lo vamos a enviar hacia los filtros. Y aquí vamos a aflojar el racor de aquí y vamos a bombear hasta que el combustible vaya por aquí, llegue por aquí, llene los filtros de combustible y todo el aire vaya saliendo por el racor que lo tenemos flojo, lo tenemos suelto, ¿verdad? Entonces, va a salir el combustible, aire más combustible, aire más combustible y vamos a esperar hasta que salga solamente combustible sin aire. En ese momento vamos a cerrar el racor y vamos a aflojar el de aquí. Aquí vamos a hacer de igual manera que salga solamente el aire y luego salga el combustible y luego vamos a aflojarle también la válvula de descarga para aliviar todo el aire que tengamos dentro de la bomba. Le vamos a seguir dando, le vamos a seguir bombeando manualmente hasta que salga la última burbuja de aire por allí y ya salga nada más que el diésel puro, ¿eh? Sale diésel puro por aquí y vamos a cerrar con la llave 19, ¿eh? O la llave 17, pero normalmente es la 19. Tanto en esto, en esto, en esto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hayamos hecho eso, ahora le vamos ya cerrado todo, vamos a darle bomba hasta que se ponga duro y van a escuchar un sonido en la bomba que va a hacer ¿eh? ¿verdad? Ustedes lo han hecho, ¿verdad? Cuando haga ese sonido es porque ya ahora sí tenemos presión. ¿Qué hacemos? Bajamos a tope y lo atornillamos, lo enroscamos otra vez y lo dejamos listo. Ahora sí nosotros. Bueno, como les dije, cuando nosotros quitamos todo el aire de aquí, ¿eh? Tenemos nosotros liberado todo el aire y ya lo hemos cerrado, como dije, con la llave 19 o la llave 17, dependiendo del tipo de motor, porque si están trabajando en un motor Mercedes, va a ser la llave 19, ¿vale? Algún record a lo mejor va a ser de la llave 17, pero normalmente son de 19 y si está trabajando en otro tipo de motor, también, excepto en algún japonés que a lo mejor tenga una llave 14, pero normalmente va a ser una 17 y una 19, ¿de acuerdo? Entonces nosotros así tenemos ya el circuito pulgado de nuestro motor, de nuestro sistema de inyección o de nuestro circuito de inyección y ya le podemos dar al arranque y cuando le demos al arranque ese motor va a arrancar a la primera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si tenemos nosotros de este tubo de aquí a aquí que sería una manguera, por decir así, o un manguito o una cañería y tenemos hecho por aquí un pequeño orificio? Ese motor no va a funcionar bien porque se va a parar, no va a querer arrancar, porque se va a quedar con aire el circuito y no va a arrancar. Entonces habría que cambiar este manguito roto, por decir así, y volver a hacer el mismo procedimiento de pulgado, de sangrado, por decir así, y va a funcionar otra vez a la perfección. O puede ser que tengamos aquí en las gomas de los filtros también que estén rotas y también tengamos un escape de aire por allí o por las arandelas estas de acá arriba de donde también podemos pulgar. También puede que esté flojo o dé flojo algún racor o las arandelas de cierre estén en mal estado. Cambiar las arandelas de cierre tanto de esta válvula como de este racor de entrada como las salidas como las entradas todo. O puede ser que estos tubos estas mangueras este manguito o esta manguera de aquí estén rotas. Entonces verificar todo eso para que ustedes no tengan el problema de que está jalando aire. Tiene que estar el circuito sin ninguna toma de aire para que usted ese motor funcione a la perfección y no se le ande jalando por ahí parándose por ahí o cuando lo pare no quiera arrancar. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. ¿De acuerdo? Quiero que comenten en mi video quiero que le den un like que compartan con todos sus amigos ¿De acuerdo? Y como dije antes déjame las sugerencias ahí abajo de este video para lo que tú quieras que suba otro video nuevo de Bomba Línea. Muchísimas gracias por su amable sintonía a todos ustedes y con esto será hasta un nuevo video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.